Hola, ¿qué tal? Bueno, continuemos con este tema tan interesante de la pobreza. Las personas pobres, muchas veces hay que intentar comprender cómo es nuestro planeta. Y muchas veces nos quedamos un poco a la mitad del camino. Cuando decimos una persona pobre, ¿qué pensamos? Efectivamente, ¿no? Que una persona no tiene ingresos, no tiene dinero. Y tenemos que pensar, hay que pensar que ser pobre es mucho más que carecer de ingresos, ¿vale? Es decir, estoy mirando en una segunda pantalla que tengo aquí con la tablet, ¿vale? Por si miras un poco extraño, digamos que la pobreza se tiene que entender desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque realmente cuando una persona es pobre, cuando una persona tiene estos problemas, va mucho más allá de los ingresos. Es verdad que los ingresos es una parte muy importante, ¿no? Pero hay que entender que se dan otras circunstancias, ¿no? La pobreza, hay que entenderla como, esta palabra es un poco extraña, aunque ya lo he utilizado en el anterior vídeo, multidimensional. Es decir, que tiene muchas dimensiones. Es decir, que tiene muchas características, ¿no? Cuando una familia entra en lo que sería una situación de pobreza, hay que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? Muchos indicadores, que son los que estoy leyendo. Y, por ejemplo, tendríamos... Lo voy a poner aquí. Sería, pues, por ejemplo, la educación. Lógicamente, personas que tengan pocos recursos, es muy difícil que los chavales puedan acabar la educación. Seguramente puedan acabar la educación primaria, pero la educación secundaria es muy complicado. Es decir, que esto... Atención, alumnado mío, alumnas y alumnos, es verdad. Si eres rico, tienes más posibilidad de sacar mejores notas. O, por lo menos, de tener más titulaciones. Esto no significa ser más listo, ¿vale? Porque hay casos, ¿no? De gente con muchos ingresos, que tiene muchos títulos, pero realmente, pues, no tiene conocimientos, ¿no? Entonces, serían los años, ¿no? Los escolarizados, ¿no? Se supone que sería la primaria. Es como que, bueno, salvo casos muy concretos, pues, por ejemplo, en países como España, pues, el 100% de las personas sí que lo tiene. En cambio, la secundaria, pues... Lógicamente, son chavales que tienen... Pueden tener un entorno familiar muy complicado. Y también son... Bueno, son niños y niñas que necesitan ponerse a trabajar muchísimo antes de lo que tendría que ponerse una persona con ingresos más altos, ¿no? Entonces, aquí hablamos un poco de la... Por ejemplo, la sanidad. Es decir, en un entorno con pocos recursos, en un entorno de pobreza, La mortalidad infantil es muchísimo más elevada. Fijaos, simplemente, pues, todo... Lo que puede hacer simplemente una manta para un bebé, ¿verdad? O sea, para... Esto hay muy poca gente que lo sabe, pero la principal causa de muerte de los niños y niñas entre cero y cinco años, que esto sería la mortalidad infantil, ¿no? Se supone que los cinco años es como, bueno, como una meta que cuando se alcanza, pues, ya es, bueno, digamos que es como que vas a vivir más, ¿no? Es como una edad crítica, sobre todo en países en desarrollo o en contextos de pobreza. Entonces, la mortalidad infantil está muy disparada porque, como decía, la principal causa de muerte entre niños y niñas de cero y cinco años es simplemente enfermedades respiratorias, un resfriado mal curado, por ejemplo, simplemente por no tener ropa adecuada, ¿no? Entonces, sería el amor de la edad infantil y también, por supuesto, la nutrición. Hoy he aprendido una cosa que estoy orgulloso, ¿no? Aunque tengo malos momentos y malos días, ayer tuve un día bastante malo, no sé, es como que estaba así un poco triste, ¿no? Por la situación esta que estamos viviendo, estaba un poco agobiado, pero siempre estoy orgulloso de mí porque cada día aprendo una cosa distinta. Y hoy he aprendido, a ver si lo encuentro, un segundo, a ver un segundo, lo tengo por aquí. Sí, se llama carencia material. ¿Qué significa la carencia material? Por ejemplo, aquí lo pongo, ¿vale? Por si lo queréis buscar. Carencia material significa que son personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado, es decir, un aporte de proteínas, ¿vale? Los veganos supongo que tendrán su equivalente, ¿vale? Es decir, aquí respetamos a todo el mundo. Entonces, cada dos días, ¿no? Esto se dice que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Es decir, que a lo mejor comen carne una vez a la semana. O pescado una vez a la semana. ¿Vale? Por supuesto, sin tener en cuenta otro tipo de alimentos, estos que se llaman los superalimentos, que tienen muchísimas proteínas y que no tienen por qué ser animales, ¿vale? Pero la carencia material, para que lo entendamos, en España afecta al, aquí lo tengo, la cifra, el 3,7% de la población. Que me diréis, bueno, esto es poquito, ¿no? ¿Cuánto es el 3,7% de la población española? Vamos a buscarlo. Siempre quito lo de la calculadora. ¿Cómo calculamos rápido un porcentaje? Mirad. Ponemos los 47,4 millones de personas que hay en España ahora mismo, ¿vale? Y si queremos calcular un porcentaje, lo tenemos que multiplicar, ¿vale? Y vamos a convertir el porcentaje, que es un 3,7%, en 0,037. Esto sería como si hiciese esta regla de 3 que hay que hacer, ¿vale? Pues esto es mucho más sencillo. Y nos salen 1.800.000 personas. Esto sería el 3,7% de la población. O dicho de otra manera, pues prácticamente toda la población de la ciudad de Barcelona. Es como si metiésemos a todas estas personas que tienen la carencia material, las metiérsemos en la ciudad de Barcelona, pues serían esas personas, serían las que no pueden. Entonces, digamos que son personas que no están en pobreza extrema. Lo comparamos con el vídeo anterior. Son personas que, bueno, que pueden vivir, pero que tienen un riesgo importante de malnutrición, ¿vale? Y si va la cosa mal, de desnutrición incluso, ¿vale? Por ejemplo, luego tenemos aspectos ya relacionados con la calidad de vida, ¿no? Calidad de vida. Pensad en un solo momento si no tuvieseis, por ejemplo, electricidad en vuestras casas. Yo no estoy hablando de internet, ¿eh? Estoy hablando simplemente de electricidad, ¿vale? De saneamiento, es decir, de baño. Si no tenéis un baño, ¿vale? ¿Qué pasaría? Os cuento una cosa. En mi... Bueno, en el piso en el que estoy alquilado, aquí en San Vicente, pues hubo una mañana que cortaron el agua. Entonces, mis compañeras de piso y yo lo que hicimos fue llenar cubos de agua, ¿vale? Pues cuando vas al baño, ¿no? Y tienes que cagar. Supongo que no me lo van a censurar. A censurar, pues, para que tiremos agua, ¿no? Pues es muy incómodo. Es muy incómodo. Esto es una tontería. Diremos, estos son como los problemas del primer mundo. Aquí de la persona esta, ¿no? Pero es un poco para que lo pongamos un poquito en perspectiva. Y, por supuesto, el agua potable. Es decir, no poder consumir el agua que tengas en casa. O tener que caminar a por agua. Es decir, es como que parece que nos dan ya el agua, ¿no? El agua, pues digamos que es un bien, un recurso, que no siempre se da por sentado. Y también el suelo. Es decir, el suelo, si es de tierra, ¿vale? Esto ya nos vamos quizás a contextos de pobreza mucho más concretos, quizás. En África, por ejemplo, en Asia. Pero, bueno, digamos que el suelo, si no es de obra, pues, sería también, pues, un síntoma de que esta pobreza multidimensional existe, ¿no? También el combustible del hogar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cocina eléctrica. Tenemos cocina de butano. Tenemos que ir a por leña, por ejemplo. Tenemos calefacción, por ejemplo. Y, bueno, y aquí también pone una cuestión, es un poco más de los bienes, ¿no? Los bienes. Que serían las propiedades. Por ejemplo, pues, simplemente mirad vuestro cuarto, vuestra habitación, y mirad todas las propiedades que tenéis. Que podéis tener, vuestro móvil, vuestro ordenador, tablet, no sé, libros que tenéis que son vuestros, ¿no? Por ejemplo, pues, digamos que cuantos menos bienes tengamos, significa que más cerca estamos de esta pobreza multidimensional, ¿no? Pues, para que veamos que muchas veces toda esta falta de ingresos es lo que provoca todo esto, ¿vale? Pues, para que tengamos en cuenta que muchas veces la calidad de vida está relacionada un poco, pues, con, bueno, con nuestra forma de vivir, ¿vale? Pero, por supuesto, también con la falta de ingresos. Ser pobre es mucho más que no tener dinero en el bolsillo, ¿vale? Bueno, paro este vídeo. Ya, en el tercer vídeo, ya ahora sí que vamos a hablar un poquito de la situación de España, ¿vale? Y vemos aquí lo que pasa, ¿vale? Venga. Venga.